Ya no sé qué haces para no volverte a verles Pumaco y piel, acariciándome una y otra y otra vez Porque ahora no estás, te pierdes en otras abuelas en la oscuridad Al sacarme los ojos, te pongo a mi piel, duele que así, pero no lo puedo hacer No quiero sentir, no, 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 no